Luego de Pentecostés, los discípulos del Señor comenzaron una vorágine de predicación de la Palabra. Comenzaron a predicar en todo lugar, iban al templo y predicaban el nombre de este Jesús crucificado, pero también resucitado. ¿Y sabe lo que pasó? Que los religiosos de la época comenzaron a incomodarse, comenzaron a molestarse, dice la Escritura, que tuvieron celos de ellos. ¿Y qué pasó? Los tomaron a Pedro y a Juan, por ejemplo, dice la Escritura en Hechos 5, prepara su Biblia allí en ese capítulo, que los tomaron y los llevaron presos por predicar la Palabra. Y en medio de la noche apareció un ángel del Señor, los sacó de allí y les dio la orden de qué? De seguir predicando, de seguir predicando. Y en la mañana de madrugada, en vez de irse a descansar después de este momento de estar presos, ellos estaban predicando nuevamente a este Cristo resucitado. El nombre de Jesús. Y cuando lo supo el Sanedrín, los supieron los religiosos de la época, los mandaron a tomar nuevamente presos. Y los llevaron allí ante su presencia para encararlos, para preguntarles qué es lo que estaban haciendo. Dos hombres sencillos en medio de 70 principales religiosos de la nación. Parecía una tarea difícil, pero ellos estaban investidos del poder del Espíritu Santo. Y el Señor los lleva a decir unas palabras grandiosas, que son las que vamos a meditar en esta mañana. Hechos 5, versículo 27 al 33. Esta es la continuación de la historia que les estoy narrando. Dice, cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre, en nombre de Jesús? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador. Dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que se han perdonado sus pecados. De eso somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Gloria a Dios. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Hay varios elementos interesantes en estas palabras. Elementos inspirados por el Espíritu Santo. Está esto de que había una oposición a la predicación del nombre de Jesús. Está por otro lado que los apóstoles sabían a quién tenían que obedecer. Ellos estaban claros cuál era su norte. Pero hay algo más. ¿Había reparado en el título que le dan a Jesús? Podrían haber dicho Jesús el salvador solamente. Pero ellos mencionan y dicen Cristo, príncipe y salvador. Príncipe y salvador. Este no es un hecho casual. No es que los apóstoles buscaron palabras bonitas como para hacer un verso y que sonara rimbombante. No, cada letra, cada palabra que está en la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, allí hay una verdad espiritual tremenda. Cristo es príncipe y salvador. Es príncipe y salvador. Ahora bien, dentro del mundo evangélico, es común referirse a Jesús como nuestro salvador. ¿No es cierto? Constantemente hablamos de nuestro salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro salvador que nos rescató de la muerte eterna. Que nos rescató del pecado. Si no fuera por él, estaríamos muertos en delitos y pecados. No tendríamos la oportunidad de llegar al Padre y tendríamos una condenación eterna segura. Cristo es salvador. Lo proclamamos cada vez que nos juntamos. Él nos llenó de esperanza y de vida. Esta es una de las grandes verdades del Evangelio. Pero como cristianos, podemos correr un riesgo. Nos gusta esto de salvador. Es, digamos, la parte más fácil del Evangelio. Hay una salvación que es gratuita, es por gracia. Pero el Evangelio completo tiene estos dos títulos de Cristo. Cristo es salvador, pero Cristo también es príncipe. Cristo es príncipe. Cristo es príncipe. El Evangelio completo es Jesús es salvador, pero Jesús es también príncipe de nuestras vidas. Si queremos que nada nos falte como cristiano en nuestra visión, nuestra cosmovisión cristiana, tenemos que tener claro estos dos fundamentos. Jesús es salvador, Jesús es príncipe. ¿Qué significa que Jesús es príncipe? ¿Es acaso un vocativo bonito que encontraron para hablar de la nobleza del Señor, que de seguro la tiene? ¿O príncipe nos quiere hablar de algo más? Príncipe es un título de gobierno, hermanos míos. En esa época quien era príncipe era quien gobernaba una nación, un pueblo. El título de príncipe nos habla del Señorío de Cristo en nuestras vidas. Amén. Porque no puede haber salvador sin señor, sin autoridad en nuestras vidas. El Evangelio completo, y lo vuelvo a recalcar, es Jesús es salvador, pero Jesús es también príncipe, gobernador, autoridad de todo aquel que ha sido salvo. Amén. Para muchos es fácil tener un salvador. Ah, Cristo me salvó y ahora vivo como quiero. Total, soy salvo y nada puede pasarme. Pero ¿sabe qué? El verdadero creyente, el que ha entregado su corazón a Dios, debe tomar el principio de Jesús como príncipe. Jesús como príncipe. Él es príncipe en toda su majestad. Jesús hoy día gobierna desde las alturas a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué más? Cristo volverá como príncipe, con autoridad, con gloria. Ya no vendrá simplemente como salvador. Como salvador vino a morir en una cruz del Calvario. Pero la próxima vez que el mundo vea a Jesús volver en gloria, va a venir sobre un caballo blanco y en su muslo va a tener escrito, rey de reyes y señor de señores. ¡Aleluya! Ven, Señor Jesús. Y sabe que iba a venir con sus huestes, con aquellos lavados en la sangre del Cordero. Pero esa hueste es hueste de personas que aceptan el gobierno de Cristo en su vida. Aceptan el gobierno de Cristo en su vida. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién tiene autoridad sobre tu existencia? ¿Estás viviendo a Jesús como príncipe? ¿A quién obedeces? ¿Podemos tener más de un Señor en nuestra vida? Son preguntas válidas. Los apóstoles enfrentaron esta disyuntiva, queridos hermanos. Ellos se enfrentaron a obedecer a lo que decía la autoridad religiosa de aquella época. Este Sanedrín, estos fariseos y saduceos que estaban allí combinándonos a dejar de predicar la palabra de Dios. Pero ellos tenían claro a quién servían. Por eso dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy, el estándar de vida para el cristiano no ha cambiado, hermanos. No es que estemos más modernos, que tenemos más conocimiento y tecnología y ahora podemos cambiar ciertas cosas. El estándar que está aquí en la palabra de Dios no ha cambiado. Seguimos siendo fieles a cada palabra, a cada frase, a cada pensamiento, a cada principio que está escrito en la palabra de Dios. No podemos traicionar lo que nos ha sido entregado como revelación del cielo a nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros si nuestra vida no dependiera de esto? No habría una brújula, no habría un norte, no habría una autoridad sobre nosotros. Dios está llamando a su iglesia. Está llamando a cada uno de nosotros, queridos hermanos, queridos amigos que nos visitan, a que Cristo, además de ser salvador, sea el Señor de nuestra vida. ¿Amén? Ahora, ¿cómo debe gobernar Jesucristo? ¿En qué esferas de nuestra vida debe ser el príncipe? ¿Cómo manifiesta el señorío Jesús en nuestras vidas? Jesús debe estar en cada faceta de nuestra existencia. Por ejemplo, Cristo debe actuar como príncipe sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Los que pertenecen a Cristo, Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado, allí dice Pablo, a los hermanos de Galacia, en Gálatas 5, 24. Hay un llamado a la santidad. Cuando la iglesia no vive en santidad, cuando tú como cristiano no estás viviendo consagrado al Señor, es porque el señorío de Cristo no se está haciendo real en tu vida. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo, hermanos. Y disculpen que lo repita a veces domingo tras domingo, estamos en un tiempo decisivo. Hay un tiempo final que lo vemos, lo palpamos, porque cada profecía del Señor se está cumpliendo cabalmente. Sabemos que Cristo viene pronto y lo estamos predicando. Cristo viene pronto. Esto debemos prepararnos, pero viene por aquellos que son sus gobernados, por su pueblo. Y el pueblo tiene un príncipe. Tenemos que vivir de acuerdo al estándar de Dios. De acuerdo al estándar de la Escritura. Dios hace un llamado a la consagración entonces. A vivir en santidad. A que examinemos cada uno de nuestros pasos y veamos, de acuerdo a la luz de la Escritura, si es que estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dónde más? ¿En nuestra naturaleza pecaminosa? Pero ¿dónde más debe actuar Dios? Porque a veces nos conformamos con tener un cierto comportamiento exterior, pero ¿falta algo más? ¿Falta algo más? ¿Cristo debe ser Señor también de nuestras emociones? Cada emoción, cada sentimiento, sea bueno, entre comillas, o malo, debe ser sometido a la voluntad, al escrutinio, a la aprobación de Jesucristo. Y digo, bueno, porque hay sentimientos que uno dice, los menciona, amor, por ejemplo, e inmediatamente uno piensa que decir amor es algo bueno. Pero no, hermanos. No siempre, el mundo nos ha enseñado a decir eso, no siempre este sentimiento de amor es bueno. Bueno, ¿cuántas personas han sentido un amor equivocado por una persona equivocada en un tiempo equivocado? ¿Un enfoque equivocado del amor? Y hoy día se predica mucho esto, de que el amor en general es de por sí bueno, pero el Señor sabe que nuestras emociones deben estar conformadas a la palabra del Señor. Él quiere mostrarnos que hay un camino de amor, que hay un camino de afecto. Por ejemplo, en la relación de pareja, en la relación matrimonial, hay un modelo de amor que Dios ha dejado para el hombre y la mujer, para seguir y estar en el completo plan de Dios. Y cuando nos apartamos de ese aparente amor correcto, es que comenzamos a fallar, es que comienza el hombre o la mujer a buscar a otra persona, es que erramos en el camino y en las decisiones que el Señor tiene para nuestra vida. Dios quiere darnos emociones renovadas. ¿Cuántos cristianos se han llenado de amargura y de rencor y no pueden perdonar lo que hay en el pasado? Y esas emociones no están sometidas al Señorío de Cristo que te dice, perdona, perdona, ama, como revisábamos la semana pasada. ¿Cuántos se han llenado de preocupaciones? Y es verdad, en la vida cotidiana nos llena de preocupaciones. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué van a hacer de mis hijos? Los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a pagar el dividendo? Y nos llenamos de preocupaciones. Cuando la Biblia dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y es que a veces necesitamos tener el control de todo. Queremos saber que tenemos el control de todo y no entendemos que nuestras emociones, nuestras preocupaciones, todo está en las manos de Dios Todopoderoso. Dios quiere llevar tus preocupaciones. Dios quiere llevar tus dolores. Dios quiere cargar contigo esa mochila pesada y entregarte su yugo, su mochila, que dice que es una carga liviana, agradable, porque nos lleva junto a Él. Dios quiere que nuestras emociones estén bajo su gobierno, que nuestras acciones nos lleven a la santidad, estén bajo su gobierno. Pero ¿sabe qué? Dios quiere también que Cristo sea el príncipe de nuestras ideas, de nuestras convicciones, de nuestra mente. Hoy más que nunca es necesario que Jesús sea el príncipe de nuestra mente. Porque el mundo está empecinado en hacernos tener ideas equivocadas, cosmovisiones equivocadas, distintas, que a veces se superponen a la cosmovisión. Cosmovisión quiere decir la forma de ver el mundo. Cosmovisión, hermanos míos, es los anteojos con los que vemos el mundo. Un musulmán ve el mundo de una forma y puede encontrar ciertas cosas buenas y cosas que para nosotros son correctas y lo encuentra malas. Una persona de un sesgo político ve el mundo de una determinada forma. Una persona que tiene una ideología X, por ejemplo, los feministas radicales ven el mundo de una forma, ven el mundo de odio entre hombres y mujeres, ven siempre opresión en cada cosa que se ve. Pero nosotros tenemos que mirar a través de los lentes de Cristo y de la palabra. Y muchos cristianos tienen una disociación entre la fe que tienen y cómo ven el mundo. Y entonces están aquí el domingo y ven a Dios de una forma y alaban a Dios de una forma, salen para afuera y comienzan a pensar exactamente cómo el mundo. Hacen los negocios a la manera del mundo. Tienen sus familias a la manera del mundo. Enfrentan lo político, las ideologías políticas a la manera del mundo. Y no saben que todo tenemos que verlo a la luz de la Escritura, hermanos. Señor Jesús, ayúdanos, Padre Celestial, para entender este concepto básico del gobierno de Cristo. Toda nuestra vida debe ser traspasada por la palabra de Dios, por el señorío de Cristo y hasta nuestras decisiones más específicas deben estar allí, gobernadas por Cristo. No podemos ser cristianos bipolares. Una suerte de esquizofrenia allí. Pasamos de un cambio a otro. Pero Dios nos llama a llevar todo pensamiento, como dice la palabra, cautivo a la obediencia de Cristo. Cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos cristianos hacen, por ejemplo, y a mí me preocupa y me duele, apologética de la violencia? Para reclamar derechos sociales, quizás muy justos. Eso no es un tema de discusión. Pero, ¿qué vías tomamos para buscar las soluciones que el mundo necesita? ¿Qué vías tomamos para buscar soluciones a la pobreza? Disculpen que hable de este tipo de cosas. Pero, ¿sabe qué? No puede ser a la manera del mundo. No puede ser con las armas del mundo. Cuando Dios nos ha llamado, por ejemplo, al amor y a la misericordia. ¿Cómo podemos tener esta dualidad de pensamiento? ¿En qué queda el señorío de Cristo? Dios llama a que mis pensamientos estén bajo el principado de Jesús. Nuestra convicción debe ser, Cristo es mi príncipe. Quiero vivir para Cristo. Quiero predicar esta palabra como lo hacían los apóstoles y considerarla como verdad fundamental de mi vida. Dios nos está llamando, hermanos, a vivir un gobierno de Jesús completo en nuestra vida. Actos, emociones, pensamientos, todo cruzado por el señorío de Cristo. Mire, al igual que en la época en que estaban los apóstoles, ¿se acuerda que el mundo en ese momento resistía el nombre de Jesús? Que este Sanedrín, este concilio, hoy odiaba el nombre de Jesús. No quería escuchar el nombre de Jesús. Le daba allí una cosa terrible. Y el mundo no ha cambiado, hermanos. Cambió superficialmente. Hoy día tenemos vehículos, vuelos en avión, teléfonos móviles, más ciencia, más tecnología. Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y no quiere escuchar el nombre de Jesús. Se resiste a escuchar el nombre de Jesús. No quiere saber nada de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de otros dioses y líderes, cuando nos enfrentamos a Jesús, nos vemos en un espejo. Y en ese espejo vemos nuestra naturaleza caída, pecaminosa, nos vemos sucios. Y nos invita el nombre de Jesús a replantearnos nuestra existencia y a pedir perdón y a cambiar y a ser transformados. Y el mundo no quiere. Menciona a Buda. Paz y tranquilidad. Un viejito sentado con las piernas cruzadas. Nada más. Menciona a Confucio. Menciona a un filósofo X. Nada. Si te gusta, lo tomas. Si no, lo dejas. Pero Jesús te confronta con la realidad de la vida eterna. Jesús te confronta a un esto es verdad y todo lo demás no. Y va en contra de esta perspectiva tan extendida de tolerancia de que todo es verdad, de que todo está bien. Jesús, no, con amor nos está diciendo, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida y eso se encuentra en mí. El mundo no desea que prediquemos este nombre. No quiere que prediquemos este nombre. Se retuerce cuando hablamos de este nombre. Y al igual que en el tiempo de los discípulos, el mundo quiere que hagamos su voluntad y no la de Jesús. Pero hoy el Señor nos llama a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra conciencia, a aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida y decir, es necesario obedecer a Dios antes que las ideologías, es necesario obedecer a Dios antes que las modas que recorren el mundo por los canales de televisión, por el internet, de lado a lado. Es necesario obedecer su santa palabra, es hora de que tomemos una decisión, hermanos. Es hora que tomemos una decisión. Si Jesús es Dios, sírvele como Dios y como gobernante. Si no, si no estás convencido de eso que has liberado a tu suerte. Pero hoy el Señor nos llama a tomar una decisión. Tomemos el paquete completo. Jesús salvador de nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Jesús príncipe de nuestra vida. Gloria a Dios por eso. No hay tiempo de medias tintas. El tiempo se acaba. Debemos llevar este mensaje de Jesús salvador y príncipe a cada rincón de nuestra ciudad. Dios nos quiere movilizar, hermanos, como iglesia, teniendo este concepto claro, a evangelizar, a evangelizar, a predicar, a predicar el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre. Cristo volverá como príncipe. Cristo volverá por su pueblo. Un pueblo en victoria. Un pueblo que se deja gobernar en todas las esferas de su vida por él. Hoy es tiempo que se levante una generación de valientes. Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos. Valientes que saben que Cristo es el Señor. Que viven en santidad. Que sus pensamientos están cautivos al pensamiento de Cristo. Que sus emociones son guiadas por Cristo. Y que predican con valor el nombre de Dios. Jesús fue exaltado como príncipe y salvador. Después de haberse humillado hasta lo sumo, Dios, el Padre, le entregó un nombre, sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra. ¿Quieres hoy día ser parte de este pueblo? ¿Quieres ser realmente pueblo de Dios? Tienes que aceptar el señorío de Cristo en tu vida. Acepta el señorío de Cristo en tu vida. No hay otra verdad. No hay otro evangelio. Jesucristo salvador. Jesucristo príncipe. Y ese es el pueblo de Dios. Levanta tu mano si quieres comprometerte a vivir para Cristo. Que Cristo tome tus pensamientos. Que Cristo tome tus emociones. Que Cristo tome el control de tu vida, de tus acciones, de tu matrimonio. De todo lo que haces. El señor quiere tomar el control. Padre santo que estás en los cielos. Te damos gracias, señor. Porque tú eres bueno. Porque tú nos hablas, señor. Porque tú tienes un mensaje fresco para tu iglesia. Porque nos estás preparando para tu venida pronta, señor. Y no estás esperando una iglesia cualquiera dormida, Dios. Sino que como aquellas vírgenes, esas damas de honor, señor. Con su cántaro lleno de aceite. Que claman a ti, que buscan a ti, señor. Que son valerosos. Y que tienen clara su visión del mundo. De que saben que tú eres el señor. De que no solamente tienen, señor. Un Jesús que los salva y ya. Sino que saben lo que significó la salvación de la cruz. Esa sangre derramada. Esas manos horadadas. Ese escotado, clavado. Esa corona de espinas. Ese sufrimiento, señor. Ante el cual no podemos decir otra cosa ahora. Eres mi príncipe, señor. Llévanos a la cruz, señor. Cada día a arrodillarnos delante de ella. Y reconocer tu señorío. Porque después de eso fuiste levantado de los muertos, señor. Y hoy gobiernas en gloria y majestad, señor. Transforma tu iglesia. Santifica tu iglesia. Consagra tu iglesia, señor. Llénala de valor. De dones, señor. Porque hay una misión. Coloca en nosotros el sentido de misión, de urgencia. De predicar, de salir. De levantar tu nombre en medio de esta generación caída, señor. Para llevar salvación. Para llevar el verdadero amor, señor. Aquellos que lo necesitan. Aquellos que se pierden cada día sin ti, Jesús. Ayuda a tu iglesia. Llénala de unción, señor Jesús. Que tu Espíritu Santo comience a moverse cada día, cada semana, cada mes, señor. En nosotros. Y que comencemos a cumplir la misión que tú nos has encomendado, Dios. Prepáranos. Prepáranos, señor. Tienes preparada bendición. Tienes preparado avivamiento. Tienes preparado renovación. Tienes preparada conversiones, señor. Lo veo en fe, señor. Lo que tú tienes. Una visión que pones sobre esta iglesia, señor. Tienes preparado, señor. Bendición abundante, señor. Este templo se va a llenar de gente, señor. No porque seamos bonitos o diferentes, señor. Sino porque hemos reconocido tu señorío. Y con valentía vamos a predicar tu evangelio, Jesús. Gracias, señor. Porque eres bueno, señor. Tú eres el señor. Y la iglesia dice, Jesucristo es el señor. Jesucristo es el príncipe. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.